El amor, el odio, la alegría, la tristeza, son solo palabras. Hasta que las agarra él. Hernán Casiari, en Perros de la Calle. Este hombre es escritor, periodista, volvió del infarto. Volvió de la muerte. Volvió de la muerte y de España. Y de España. Para él era lo mismo, pero para mí no. Claro. Para mí es viva. ¿Viva? Vida. Vida España. Vida quiere decir. Viva, viva España. Viva que viva España. ¿Cómo está Hernancito, bien? Muy bien, muy bien. Encantados de verlos de vuelta. Qué placer, Hernán. Nos vimos mucho la semana pasada. ¿Demasiado? Nos vimos demasiado. Demasiado. Porque pierde un poco la magia. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? A mí me encanta venir acá con la sensación de que hace una semana que no los veo. Claro. Entonces los beso con cariño. Y eso, ya me chupé todo un huevo. Sí, sí, ya conozco, ya le vi. Ya está. Ya vi a tu mamá recriminándote la zapatilla en vivo. Sí, yo vi a Cajestanos en mi desnudo. Claro, son muchas cosas. Son muchas cosas. La confianza da asco, se dice en España generalmente. ¿En serio? Sí, es una frase muy común. ¿Y qué es eso? Que el demasiado trato, el demasiado roce, genera un asqueo, una pérdida de romanticismo. ¿Por eso son tan distantes? La convivencia. Se llama convivencia. Se llama la convivencia. Exacto. Pero ellos le dicen la confianza da asco, que a mí me parece que es tranquilamente una frase que podría estar atrás de mi camioneta si tuviera una. La confianza da asco. Me gustan frases que podrían estar atrás de una camioneta. ¿Manejés vos, Hernán? No, tengo registro de conductor. Nunca manejé. Bueno, la última... ¿Pero sabés manejar? Sí, sé manejar. Sabía manejar. Ahora ya no te lo podría decir. Pero en el año 95 casi, casi mato a mi sobrina haciendo marcha atrás. Ah, lo contaste el cuento. Es un cuento que es real. Y desde ese día, exactamente desde el 14 de noviembre del 95, no me subí más al costado del volante de los autos. ¿No te puedo creer? Sí, sí, sí. Me agarré como un traumita. Ah, ¿y no lo vas a resolver? Dicen que lo tengo que resolver. Ahora que... ¿Qué sobrina? Rebeca, la más grande. La colorada. La que vende los libros en el claro. La que vende con un vestido. Sí, esa. Se conoce a toda mi familia ahora. Hay una sobrina. Ustedes se conocen a mi familia completa. Hay una sobrina que estaba... ¿Qué pasa, Casetano? No, que estaba laburando en la obra, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Como que está toda la familia. Tengo una sobrina que trabaja en la obra. Tengo una sobrina que trabaja en la obra. Está Manu la que canta. Manu la que canta. ¿De esa estabas hablando? Mamadera. No, Manu. Mamadera. Manuela. Manuel. Yo estoy a punto de contar una indiscreción. ¡Mama! Yo no la voy a contar. Contala, 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 contala. Me parece que no da. Yo sé qué indiscreción habla y no la tiene que contar. Yo no sé qué indiscreción habla y la tenés que contar. Cuando Gabriel dice que no la tiene que contar es que la tiene que contar. Si en algún momento sienten que tengo que interrumpirme, paran. Ok, todo bien. Estábamos en la pileta del hotel. ¿Quiénes? Éramos. La tenés que contar. Para mí no la tenés que contar. Gabriel tiene 30 años de matrimonio. No se va a separar por anécdotas. Martín Piña. No, no, no. No es por eso. Giuseppe, Angarola, Ileana, Gabriel Schultz. Y yo. Angarola es el mejor llevador de mates de todo el interior del país. Sobre todo por su constancia. O sea, siempre se va. ¿En la pileta liberal, en la pileta climatizada? No, no, no. En la del aire libre. En la del aire libre. En la del aire libre. La que tiene vista a las espaldas de las personas que paran en la brista. Necesito cosas. Que venga Anga con algún mate, punto uno. Y te olvidaste la segunda. Sí, te olvidaste la segunda. No, no. Y después le ofrecería oyentes como el servicio que Angarola vaya a llevarle mate. Para que lo pruebe una masa. Es muy bueno. Es muy bueno el servicio. Vamos a pensar para mañana. Es gran servicio. Y en un momento, Gabriel Schultz, viste que él tiene una muletilla que es, ¿qué sale? Y después te tira una consigna imposible, ¿entendés? Sí. Y empezamos a jugar a qué sale e ir a decirle al viejo aquel que no se quede. ¿Qué sale e ir a decirle a la señora aquella que no se quede cosa? Y en un momento Gabriel hace como un paneo general por toda la gente que está cerca de la pileta. Y dice, ¿ves aquella mina? ¿La de Maya turquesa? Sí, yo estaba sin anteojos, porque para meterme al agua me tengo que sacar los anteojos. Y yo, sí, parece estar muy buena. Y me dice, ¿qué sale que vayas y le digas? Y ahí Martín Piña lo interrumpe. Y le dice, gordo, la hermana de Casiaria. No, 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 no. No, yo pensé que era la sobrina, ¿la hermana? La hermana. La hermana. Y al lado estaba tomando solo el negro Sánchez. Por suerte no dijo nada. No, querí. No, no, el negro Sánchez no. Ahí estuviste al borde. Perdón, 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 perdón. Upa, 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 upa. Pésimamente interrumpido en un mal momento. No llegué a escuchar la consigna. No, es que no, finalmente no hubo. No hubo consigna, no llegó a decirlo. No llegó, pero Piña lo interrumpió. Pero Piña lo interrumpió. Piña lo interrumpió más tarde. O sea, me faltó la consigna con la hermana de Casiaria y no hubo... Pero era con Piña. Le faltó... Piña es una buena persona porque una persona no tan buena tendría que haber dejado... No, me parece que yo no me había dado cuenta que era la hermana. No es que yo sabiendo que era la hermana se me ocurre la consigna. Después te la cuento la consigna. Ah. Ah. No da con Casiaria. Le faltaba algo a la consigna. No da con Casiaria acá, después te la cuento. Ah, es por mí. Es por mí. No, por mí no. Yo pensé que es porque era al aire y estaba a Sánchez escuchando. Pero perdón. Cuenta enseguida que la anécdota estaba mal con Tapu que no tiene gracia como la contaste. Está faltando lo más importante. Yo creo que se acabardó al final. Está faltando lo más importante. Puede ser. Cuéntelo. No, 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 no va. No da a decirlo al aire. Ya está. No, no, no. Ya está. Era muy fuerte. Ya está. Era muy fuerte. Por algo sacrifiqué ese... Sacrificaste remate. Atención, llegué el mejor llevador de mate de todo el país. De Angarola. Ahora, mañana ofrecemos a sus oyentes que quieran conocer mate de Angarola, zona raro. Pero es así. O sea, primero batió la yerba, no puso la bombilla. Es muy importante. Muy importante, claro. Vamos a relatar un poquito. Relatemos, sí. Es de amateur poner la sombrilla antes. La sombrilla. La sombrilla antes. Claro. Yo sé que le pone agua y después pone la sombrilla. Es que es así. Ese es el proceso. Claro. Primero ponés la yerba. Lo mejor para mí es una yerba que tenga poco polvo. Sí. Un poco... La yerba Gabriel Schultz. La Gabriel Schultz. La Gabriel Schultz. Sí. Esa es la clave, porque si no se te lava enseguida. Claro. Esa es la clave. Y después le pones tres cuartos de yerba, es decir, la mitad un poquitito más. A mí me gustan los mates de boca ancha, el típico mate uruguayo. El porongo. Que muchos te dicen, pero te gastás medio kilo de yerba. No, no importa. Pero ¿sabés una cosa? Si lo preparás bien, ese mate te dura un termo, sin caer la yerba. Bien. ¿A vos te gusta el mate de vidrio, Anga? No. ¿Es un mito esto de curar el mate? ¿Todo? ¿Te das el mismo gusto? No, estos inventos palermitanos de mate de vidrio no van. Perdóname, pero este mate de vidrio es del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Que lo regalaron, siempre mandan, termo y mandan mate. De hecho, yo tengo una bombilla de ellos, pero es porque está acá en la radio. No, yo estoy a favor del mate de vidrio, no me parece que sea. Se lava mucho más fácil. Para una oficina está ideal, porque lo usan mucho y se lava. Claro. Pero el ideal es el de madera. El de madera. Ayer tiré una pregunta, Hernán. Sí, la vas. Le tiré una pregunta muy buena a Mariana Verón, que nunca nadie jamás contestará, y es, vos no compartirías un tenedor con alguien, porque te da asco, pero compartís la bombilla, ¿qué cambia? No, no cambia nada, y es una pregunta que yo me hice durante 15 años, cuando tomaba mate solo, y todo el mundo me preguntaba, ¿qué es eso? ¿Es droga? ¿Qué pasa? Cuando estás en el exterior y te la pasás tomando mates, te preguntan todo el tiempo. Estás dispuesto a regresar en la boca a una desconocida, en un boliche, andás a ver, no tenés ni idea de quién es. No, pero cambia la cultura, eso es lo que cambia. Estás dispuesto a comer una vaca muerta y no un perro muerto. ¿Qué cambia? La cultura, eso es lo que cambia. Sí, 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 claro, absolutamente, funciona. Y que al perro le pones nombre. Animal con nombre es más difícil de comer. Animal con cara dulce. Pero lo que cambia es la educación que tuviste, nada más te enseñaron que el mate se toma y te enseñaron que el tenedor es personal. Pero en India, que no comen vacas, ¿sí comen perro? No. No fui, no conozco India. ¿Alguien conoce India? No, pero conoce un indio. Es una buena pregunta. Pero sí, para mí no comen perro. Acá el perro es sagrado. Nosotros somos, tenemos una cultura religiosa donde el perro es sagrado. No, deben comer cordero y esas cosas. Tomaba mucho mate en España. La comida india y por el perro. Cordero ahí sí. Esperá que estamos en doble conversación. Sí, tomaba mucho mate en España. Pero sobre todo, una de las cosas que me pasó, no solamente con el mate, sino con muchas costumbres idiosincráticas nuestras, es que te las tenés que replantear. Vos haces un montón de cosas acá y nadie te pregunta por qué las haces, porque las hace todo el mundo. Por ejemplo, el mate. Pero si vos estás tomando mate solo, y viene un tipo y te dice, ¿por qué es eso? ¿Y por qué? Te preguntan, ¿tenés sed? Si no es por sed. No, no es por sed. Y empezás a descubrir que no es por sed. Y empezás a descubrir la cantidad de cosas que cambian alrededor de eso. Por ejemplo, la conversación. En España, o en cualquier otro país, anglosajón o europeo, la gente no se va a visitar porque no tiene una excusa, realmente no tiene una excusa. Al más, vos decís que el mate es la excusa para visitarnos. Es una excusa alucinante, que la tenemos tan incorporada que la desconocemos como excusa también. Pero vamos a tomar unos mates a las 2 de la mañana, es como un volver a empezar, podés arrancar de vuelta con algo, con lo que sea. Bueno, el otro día charlaba esto con unos amigos, o fue al aire, ya no me acuerdo si fue en un... O fue al aire o fue con unos amigos, pero creo que no fue al aire. Que en realidad, cuando uno dice, vamos a tomar un café, o vamos a tomar un mate, o vamos a tomar un vino, lo que está diciendo es, vamos a charlar. Exactamente. Vamos a charlar. Ah, no, conmigo lo hablabas. ¿De dónde lo hablamos? Fuera de aire, ¿no? Hablamos de que incluso cuando no te estás yendo a tomar una cerveza, porque no tomás cerveza, o no tomás vino, o no tomás mate, igual estás tomando un mate, una cerveza o un vino con la otra persona. Claro, estás yendo a conversar, digamos. Y hablamos del café. Estás yendo a tomar un café, o un mate, o una cerveza. ¿Qué le pasa a los españoles que no conversan? Los españoles tienen... Pero van de tapa. Toma unas cañas. Sí, pero tienen una superficialidad en la conversación. En realidad, yo no quisiera ser injusto, no son los españoles. Yo soy europeo. Son los europeos en general. Los ingleses, por ejemplo, son muy cerrados. Son cerrados, pero no es una cerrazón preocupante. También todo es cultural. Nosotros lo que tenemos, sobre todo el varón, el varón latino, una capacidad de ahondar un poquito más profundamente en el alma del otro varón. En España eso es muy complicado. A mí me costó los primeros tres años darme cuenta de que no iba a conseguir amigos varones. Yo no podría tener relaciones donde no puedas hablar un poco, abrirte con otro amigo. Bueno, pero porque te criaste acá y en Brasil. Sí, sí, claro. En países latinos es donde eso es posible. Claro. Pero ok, no se juntan dos tipos que se conocen de toda la vida y saben lo más profundo del otro. No es un país latino. No puede ser. No, no existe. ¿Pero cómo no existe? No puede ser, no te la creo. Es que no existe. Dos tipos no se cuentan cosas profundamente. Se palmean. Si vos te estás por separar. No, yo no podría vivir. Pero si te estás por separar. Ponele, te estás por separar. ¿No se lo contás a tu compañero de laburo? Sí, pero de manera superficial. ¿Qué quiere decir eso? De manera superficial. Me voy a hacer... Ah, no le decía, quiero hablar con vos. Vení, vení, quiero hablar con vos. No, no existe. ¿No existe el quiero hablar con vos? No hay nocturnidad. No hay susurro. Si te molesta algo de alguien, te juntás, lo charlás, se lo decís. Sí, pero en un costado más empresarial, digamos, como empresa. Ellos sí lo saben hacer muy bien. Pero después cuando ocurre en lo familiar y eso, es muy complicado. Ustedes piensen que en España ir al psicólogo hasta hace nada era tabú. Ir al psicólogo, no al psiquiatra. Ir al psicólogo era tabú. O sea, nadie iba... Y no digo nadie va porque hace mucho que no estoy y no sé si sigue siendo igual. Yo desconfío, ya te lo dije, desconfío de la gente que no hay psicólogo, como Jimena. Desconfío. No, no, no todo el mundo. De la gente que no va al psicólogo y debería ir. Otra vez, yo desconfío, te tengo que ir con el mix a vos. Pero de la gente que tiene que ir y no va, ¿no? De la gente que no va. En el caso de Jimena es obvio que tiene que ir y no va. Por ejemplo. Hay otras personas que no. Usted quiere mandar al psicólogo a todo el mundo, dejen vivir a la gente. No, vos tenés que ir al psicólogo y no vas. Y todos, vos, yo todos tenés que ir al psicólogo. No, vos, yo, Jimena, a todos te ponés al psicólogo. Ese es tu delirio de grandeza hablando, o sea, vos pensás que vos... Yo ya fui, ya fui, dijo él. No, ya fui. No es externo. Vos tenés miedo de... ¿Cómo puede ser? Es el único médico que te quiere ir por vida. No, vos tenés miedo... ¿Qué tal fue? Vos tenés miedo de ser feliz. Pero ni a uno un polvo tenés que dar tu tiempo. Vos tenés miedo de ser feliz, Gabriel. Déjame de joder. Tenés miedo de ser feliz. Por favor, señor, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser más feliz y llegar para un tipo? No, vas a ser más feliz y... No, él va a ser más feliz. Sí, corregís tus problemas. Yo no estoy en contra de lo que vas a psicólogo. Estoy en contra de lo que me mandan los psicólogos. Te quiero decir algo. Sí. Vos vas a decir la que no. Bueno, no, no. Quieren la que sí, la que sí. La que sea mejor para el relato. No, para el relato el otro. Cuando quieran me piden la otra, ¿sí? Como un comodín. Cuando quieran me la piden. La que sí. La gente no va a ir psicólogo. Siempre se altera cuando discutís eso. ¿Vos viste eso? Sí. Si alguien va a decir... Es que la verdad que no tengo ganía de psicólogo, perfecto. Pero la gente que... ¿Pero cómo? Si yo no necesito nada, es la que peor está. Te lo quiero decir porque hagan la prueba con la gente no va a ir psicólogo. Es decirle, no tendrías que hacer terapia si te dice... Es porque necesitan más terapia que nunca. Solo para que lo sepas vos que hablas del tema, ¿me entendés? Anoche me quedé hasta las dos y media de la mañana jugando al Teg. Ajá. ¿Solo? No, no, jugamos solo. ¿Usted sabe jugar al Teg? ¿Le gusta? Sí, por supuesto. Me encanta. Para mí es el mejor juego de mesa. ¿Analógico o aplicación? Después de los dados del Bagamon. ¿Sabías que es argentino, no? Sí, es argentino. Hemos entrevistado al creador. ¿Analógico o la aplicación? No, analógico. Harry, dale. Vení mañana. ¿Te gustaste el día con el iPad? Vení mañana, Harry. ¿Me estás cargando? ¿No sabés jugar online? ¿Cómo juegas con la computadora? Online. No, te juntas con los pibes, es una secuela, es el Teg. Esto es lo mismo. No entiendo lo que estás diciendo. No, al revés, justamente. No tenés que juntarte, te juntás a través de la aplicación. ¿Cómo voy a hacer una cosa así? No estoy en el mundo, galleta. ¿Y quién vas a abrir? Nadie, no vas a abrir nada. Vení mañana. Bueno, y entonces... Estaba jugando al Teg. Sí, por la computadora. Sí. No, dale. ¿Y...? Cinco horas y media. Duración de la partida. Sí, el Teg es un juego para gente con mucho tiempo. Sí. Mucha paciencia, mucho tiempo, mucho todo. Sobre todo tiempo. Cinco horas y media, dos y media de la mañana. Y lo suspendimos. En un momento era como, tenemos que ir a laburar. Tampoco nunca nadie terminó el partido Teg. O sea, cinco horas y media y no terminó. Nunca. Y lo terminó. Dijimos, bueno, chau, chau. Se terminó ahí. Hay una versión que es por tiempo. ¿Sabían? No. No lo conozco esa. Hay una versión. Tenés la versión que es hasta que se cumpla una de las tarjetas, obviamente, y hay una versión que es por tiempo. El que más cerca esté en el cumplimiento de sus tarjetas, después de tantas horas. Ah, vamos a cuatro horas por él. Exactamente. Ah. Esa es una versión para mí. No estaba mal. No estaba mal. Porque el Teg tiene duraciones extremas a veces. Sí, sí. No es imposible. Pero cinco horas tuvimos. Para mí el Teg es como la vida misma. Porque fíjate que mientras vos tenés un objetivo en la vida, que es conseguir determinadas cosas, hay otro cuyo objetivo solamente es destruirte a vos. Sí. Muy bien. Y es algo que es muy difícil competir, porque si no es que todos tenemos un objetivo a ver quién se acerca más. Hay un único objetivo que es que a vos te vaya mal. Y es complicado con eso. Igual prefiero que mi objetivo sea que a vos te vaya mal que América del Sur, África y ocho países de Asia. No. Es imposible. Yo prefiero eso. Prefiero que a vos te vaya mal. Yo prefiero... ¿Sabes por qué? Porque aparte de la de destruir al ejército amarillo. Ponle... Salta al toque. O sea, todo el mundo se da cuenta al toque. Destruir lo sacamos, como quien saca las sotas en el truco. Es para yo. Yo lo dejo, pero salta muy rápido. Amarillo vuelve a la derecha. Mirá que sutil que está todo acá. Pero dice así la tarjeta. Amigos, ¿cuándo se viene la... Primero, estábamos por organizar un torneo de truco. Ah, bien. ¿Jugar al truco? Juego al truco con bastante maestría. Siempre que puedo. Ocho y yo contra el resto del mundo. No ganó nadie nunca. El compañero con Chili, o sea, nunca hemos perdido. Ah, espera, espera, yo con Ocho tampoco, pero... No, ¿ves? Pasa eso. Pero vos... ¿Triarto de ese asistimiento? Yo con Galleta perdí un montón, con Ocho no perdí nunca, porque... Yo con Chili eres bueno. Jamás he perdido. Es probable. Te cuento algo, Hernán. Yo no perdí a un estado en Mar del Plata, chequea de eso. Claro. Dormimos que nos llevamos cartel de truco. ¿Qué nos pasa? Te digo algo. En San Bernardo, si es cierto. ¿El delfín es cierto? Sí, otra vez. ¿Pero la gente? Sí, están las imágenes. ¿Qué les pasa a la gente? El año pasado pasó lo mismo. Pero otra vez, pero en serio, te digo, no va a tener costo eso, son idiotas. ¿Qué les pasa? Eso. Que por una selfie mata a un delfín. No, el delfín, en realidad, lo debería haber vuelto al mar, pero entre que se sacan una foto y otra, el delfín se les muere. No lo quisieron matar igual. Son imbéciles, pero no lo quisieron. Son tarados. Yo tengo una experiencia. No todos San Bernardo, sino los que están ahí, en vez de chequear cómo está el delfín, piensan en la selfie. Ahora, muy bien. Ahora, ¿por qué no publicás la foto con él? A ver quiénes son. ¿Por qué no publicás la foto con el delfín que murió después? Porque el que tiene la selfie en el momento es el tarado que es lo mejor. Igual guarda con las fotos que estoy viendo en algunos medios, que son de las del año pasado. Claro, yo por eso no quería hablar tanto hasta que... Es como ahora me dicen que es una campaña publicitaria. Del verano pasado. Lo de Rodrigo Noya. Sí, eso no tiene nada que ver. Como también sería una campaña publicitaria lo de Rodrigo Noya. Por favor, no me parten el corazón. Sí, déjenos creer. No me parten el corazón. Algo tiene que ser verdad, brudo. Si llega a ser una campaña publicitaria, vamos a hacer boicot de ese producto. Estamos en el tiempo de la pomba, Andrés, nada. Se pone guita. Lo vamos a comprar en ese caso. Tiene razón, Harry, Hernán. Vamos a boicotear ese producto. Si es mentira, pueden parten el corazón. Ahora, si van a publicitar acá, lo venderemos. Sí, lo mejor. Obvio, con un producto con una gran historia. Como lo mejor, por supuesto. Y nos invitaremos al piso. Adelante, Hernán. Sí, ¿cómo estás vos? Bien, estoy muy bien. Yo quiero que escribas cosas nuevas. ¿Nosotros podríamos ser parte de un cuento tuyo? Me encantaría. Me encantaría. ¿Tel fin tiene que ocurrir? Para mí eso te lo pidieron más de una vez. ¿Qué cosa? ¿Que escribas cuentos por encargo? No, no, no. ¿O cuentos por encargo? No, che, ¿me pones en un cuento? Sí, ¿sabés que sí? Te pidieron, ¿no? Ojo, para laburar para fiesta de 15 y casamiento te escriba un cuento. Cuéntate a la pareja. No de forma directa. Bien, Luquita el cuento. No de forma directa, Gabriel. No me han pedido exactamente. Pero sí, de manera lateral, me he dado cuenta de que hay gente que ha intentado inmiscuirse en mi vida de manera sorpresiva, con el único efecto de que escriba sobre eso. Es distinto. No es, che, me escribí un cuento. En serio, pará, pará, porque lo que está diciendo... O sea, gente que vos notaste que quiso generar una anécdota con vos para que vos la escribieras el día de mañana. Les voy a contar una historia, que me la tengo que guardar en memoria, porque nunca la escribí. Pero posiblemente sería una de las que hubiera escrito si tuviera en este momento el impulso de escribir. Recibo un correo electrónico de una chica, de una mujer. Me imagino, por profesión, por forma de hablar, de unos treinta y pico de años, diciéndome que su mejor amiga va a cumplir años en una fecha no inmediata, un mes y pico después, que es muy fanática mía, dice su mejor amiga, y que ella quiere hacerle en secreto un regalo, en donde yo tengo que firmarle un libro, pero también, también, mandarle un correo electrónico, me da ese correo, la fecha exacta del cumpleaños, con lo que yo quiera, con lo que yo quiera decirle. Que ella me compre el libro, el libro se lo manda a su amiga, pero que lo que necesita es ese correo electrónico. Entonces, yo le digo que sí, obviamente, y le digo, déjame que el libro se lo regalo, no lo compre. Si está abajo del reloj ahí en once. No, no, no hubo ningún contacto personal. O sea, me dio su dirección postal, le mandé el libro, sin decir absolutamente nada, y el día exacto de su cumpleaños, le mandé un correo electrónico, sin decirle, porque supuestamente no había que decir de dónde venía todo eso, entonces le inventé un por qué sabía que era su cumpleaños, no me acuerdo qué le inventé. Firmador Nancasiari. Firmador Nancasiari desde mi correo electrónico. Yo veo que la chica no me contesta. O sea, no me contesta al día siguiente. Si es fanática, gracias, cómo carajos sabés que mi cumpleaños, etc. Y a los tres o cuatro días me mando un correo muy asustada, muy asustada, diciéndome, ¿quién te dijo que hagas esto? Y digo, uy, me metí en una, me metí en una feísima. ¿En serio? Feísima. Resulta que la persona que me contactó primero era una persona que estaba persiguiendo desde hace años a esta chica. O sea, habían tenido una relación, es lo que yo, una relación lésbica, una relación lésbica, es lo que yo termino entendiendo. No te puedo creer. Muy bien, un momento, la otra cortó, la segunda, la del cumpleaños, en algún momento cortó. No le dio más bola. Y esta se puso muy densa, por lo que me contaba la segunda, durante años. No, me estás cargando. Durante años, mal, que le hizo denuncias, que le dijo 500 metros. No. Y si esta segunda era muy fanática mía, y si esta primera lo sabía, y empezó a utilizarme a mí en el medio para acercarse a ella. Ay, la otra lo leyó y se asustó, por eso tardó en contestarte. Exactamente. Se asustó. Exactamente. Lo que termino descubriendo, finalmente, pero esto, uno, un par, dos, tres meses después, es que tanto la una como la otra esperaban el cuento. De ellas. Esperaban el cuento. Yo termino sin saber realmente, de hecho no lo sé, porque no quise tener ningún contacto más con nadie, pero yo creo, creo, en el fondo, de que no es real. De que quieren que vos estés haciendo lo que estás haciendo ahora. Exactamente. Que estés contando. Exactamente. Esa es, lo que hiciste con Vazdala, por ejemplo, que fue un caso real, ellas querían ser como las nuevas Vazdala. Algo por el estilo, esto pasó mucho antes de que Vazdala fuera a leer en la radio, etc. Sí, terrible. No, era para seguidores. Es la sensación que a veces me queda a mí, de que algunas personas, no es que les interese charlar conmigo, sino que quieren participar de lo que entienden que posiblemente puede ser un punto. Si quieren ser los protagonistas de una historia. Por eso cuando Gabriel le preguntaba si alguna vez alguien me... Nadie me lo propone de forma directa, pero sí noto a veces, y espero no ser paranoico con esto, pero a veces noto que sí ha pasado algo por el estilo. Claro, está bien. Yo lo único que te pido es que el conchero no. No, después lo escribiste vos, lo protagonizaste, lo publicaste vos. O sea, yo no hice nada con eso, eso fue maravilloso. Ese tiene un final hermoso. Cuando este año la intención que tenemos en esta columna justamente es contar anécdotas. Claro. Contar anécdotas de otra gente, que yo pueda narrar, no como propias, pero sí dándoles una entonación particular, anécdotas de oyentes que incluso puedan, en algún caso, participar al aire en la narración o en la posterior narración de la anécdota. Eso es una cosa que vamos a hacer posiblemente desde la semana que viene. No sabemos cómo lo vamos a hacer, porque esto tiene que ser... O sea, hay una dirección de mail a la cual van a tener que mandar sus historias, pero no manden así cualquier cosa, digamos. No, eso lo voy a tratar de controlar, lo intentamos hacer a finales del año, y yo lo que recibí es muy confuso en realidad, es muy largo, es que de hecho nadie tiene por qué saber contar una anécdota. De hecho justamente hay gente que quiere mejorar su forma de contar. Bueno, a nosotros que hacemos este programa, nos pasa a veces que es que está una historia tremenda para que cuentes, y por ahí te cuenta la historia y no está buena. Lo que pasa es que también hay historias que... ¿Qué tiene que tener una historia para que yo no conozco ningún familiar tuyo, ningún protagonista, y esté buena versus, si yo te cuento historias nuestras, nos cagamos a risa porque pandiela y lo conocemos, entonces nos da gracia. Esto tiene que ser algo que trascienda el tema de que vos conozcas a los protagonistas, es decir, no sé quién es quién, no me interesa. No es una interna para los amigos. Eso es complicado. Exacto, eso es. Claro, eso es complicado. ¿Cómo hacemos? Claro, la anécdota que van a contar va a ser lo que quieran contar. Lo que yo voy a proponer es un pequeño formulario, que parece burocrático pero no lo es, en donde voy a hacer ciertas preguntas para que no nos equivoquemos de anécdota, para que no se cuenten cosas que no lo son. Entonces, si yo empiezo preguntando, esto que vas a contar, en algún punto, no tiene que ser importante o no, pero en algún punto, ¿te modificó la vida? ¿Entraste de una manera y saliste de otra? Es una buena manera de ver si es una anécdota. Son unos pequeños filtros iniciales que van a servirnos a todos, a la producción, a mí, al oyente, para que realmente el embudo sea de anécdota. O sea, no tiene que ser una cosa trascendental, como después de esto me cortaron un brazo, después de esto tuve un hijo. No es una muerte de un pariente necesariamente, no lo es, no es nada, puede ser cualquier cosa. Pero pueden ser cosas chicas, digamos, pero sí necesitas salir de manera distinta de la que entraste. Algo así, claro. Y también tiene que ver con que también podés contar cosas que no te hayan ocurrido a vos, sino que te hayan ocurrido a tu viejo, que te lo ha contado siempre. No tiene que ser una primera persona absoluta. Vamos a aprender, supongo que nos tomará todo el año, de en algún momento aprender ciertos trucos. Cada una de esas anécdotas va a tener un tip, un truco. Pero los asados de los oyentes en diciembre van a ser mucho mejores que los asados de los oyentes en enero. Exactamente, ese es el objetivo. Porque no es para aprender a escribir, no es necesario escribir. Hoy, menos que nunca, además. Pero ahora, convencer a otro de algo, o que otro te presta atención durante tres minutos, es oro en polvo en este momento. Entonces, para ir a buscar laburo, un jefe te tiene, un potencial jefe te tiene que escuchar tres minutos. Y para que te escuchen tres minutos, tenés que tener introducción, nudo y desenlace siempre. Si no, sos una confusión caminando. Entonces, creo que va a servir para eso, puntualmente. Va a servir puntualmente para que cuando abrís la boca y la cierres, haya un punto y aparte, cada vez que la cierres. Yo creo que el objetivo es lograr que todos los que están alrededor tuyo, no intenten mirar el celular durante el tiempo que estás hablando. Exactamente. Pero exactamente es eso. Exactamente es eso. Podría ser incluso hasta el leitmotiv de los tallones de anécdotas que vamos a hacer este año. Lo más importante es lo que te sucedió o lo más importante es cómo vos lo contás. Si tenés que elegir, necesitas gente en tu equipo para contar la mejor anécdota del mundo. ¿Qué preferís? Una buena historia, un buen narrador. Cayeta es el capo que tiene historias increíbles, pero no las cuenta bien. O Gaby las cuenta de una forma increíble. Cualquier boludez te hace cagar de arrilla. ¿Qué es más importante? ¿A quién querés en tu equipo? Siempre es mejor Maradona y Cópola. Siempre es mejor Maradona y Cópola. Pero Maradona y Cópola tenés a los dos. No, tenés gente a la que le pasó la cosa. Y el otro que la cuenta. Y tenés al otro que la cuenta. O sea, hay un equipo ahí. Ah. Hay un equipo ahí. O sea, vos contás todo lo que le pasó a Chiri, digamos. Claro, claro, exactamente. O sea, tiene que haber... Porque primero que hay gente que no le pasa nada. Además te pregunto esto. Es interesante que charlamos. ¿Gente que no le pasa nada o gente que no puedo observar y encontrar gracia e historias en lo que le pasa? Que hay un montón, pero no las ve. A mí me pasó nada. Porque yo te puedo contar, perdón. Yo te digo lo de Tono Olek, que conté Elena. No lo conté yo, lo contó Gaby. Yo ya me había olvidado. Pero él, como yo conté lo de la curva del padre, digamos. Son cosas que uno dice, esto es algo. Y hay un montón de gente que por ahí va a decir, no tengo nada para contar. Y por ahí, si Harry me cuenta su vida en los últimos tres días, encuentro 8000 historias. Pero él no las tiene como para contar. Para la Venus, ¿no? Sí, o no se puede encontrar el aire. Vos vas caminando por la calle y depende de tu capacidad de observación o de las ganas que tengas de observar, te vas a encontrar indefectiblemente con cosas porque estás vivo. Para empezar, porque estás vivo, no estás muerto, no sos una piedra. Sí. Cuando yo estaba en el taxi regresando y viniendo para acá y estaba escuchando la anécdota que contaba Gabriel sobre el viaje de ustedes y la canción. Ah, qué loco eso. ¿Vos le pediste que lo ponga o el taxista está escuchando? No, no, no. Yo estaba escuchándolo con mi propio auricular. Ah. Y recordé, pero fíjate cómo una cosa va llevando a la otra. En un momento ustedes se pusieron a hablar de que hay unas especies de cursos para recordar el tiempo en que estuviste en tu lecho materno y me acordé de haber estado en Punta del Este en 1992 con Chiri y con Guillermo, dos amigos de toda la vida, en una cabaña, haber salido al mar a la noche, salimos al mar una y media, dos de la mañana con unas mantas amarillas que supimos después estaban llenas de pulgas porque salimos con roncha a la madrugada, pero en ese momento no lo sabíamos. Habíamos llegado dos porros que habíamos traído escondidos y que eran muchísimo más potentes de lo que pensábamos. Qué linda sorpresa igual. La oscuridad era absoluta al lado del mar, absoluta. Y nos pusimos a fumar y a charlar y hablar de las pelotudeces que hablan los amigos de veintipico de años cuando miran y hay muchas estrellas y están un poco drogados de la inmensidad de todo, de la insignificancia de las pelotudeces esas que se hablan. Y en un momento, no me acuerdo quién propuso desnudarse completamente y correr. ¿Estaban vos y Chiri? Y Guillermo, tres. ¿Y lo propusiste vos, estoy casi seguro? No, yo estoy segurísimo que no. Soy muy vergonzoso de mi cuerpo, jamás hubiera propuesto eso. Pero el porro era muy potente. Pero el porro era muy potente. Y lo hicimos y empezamos a correr gritando, esta playa es mía, esta playa es mía. Me lo acuerdo perfecto. Desnudo los tres. Desnudo, sin nada. Desnudo y sabiendo que no hay nada con lo que te pudieras chocar. Metro. Y en un momento a mí particularmente y en solitario, se me ocurrió sumergirme en el agua. En vez de correr para este oeste, hacer norte y sumergirme en el mar. Peligrosamente, porque no sabía qué onda. Se veía a veces la espumita de la ola, pero no se veía más allá, no veías el horizonte. Hay un agua viva en los huevos. Me sumergí, me di cuenta que no estaba fría el agua. No se veía absolutamente nada. Me sumergí del todo, cabeza incluida, y abajo del agua, me acordé. Me acordé, pero me acordé absolutamente. Me acordé de que eso ya me había pasado. De que había estado a oscuras y abajo del agua, desnudo, en algún momento. Me acordé de verdad. Lo supe. Como cuando decís, cuando olés algo y decís, ah, esto ya lo había olido. Bueno, supe. Tuve un recuerdo y lo atrapé. No se me escapó de haber estado en el vientre materno. No se me escapó. Tuvo mucho que ver lo que me estaba generando el porro en ese momento. Tuvo mucho que ver todo. Pero me acordé. Estuve desnudo, a oscuras, abajo del agua y feliz. Lo supe. Bueno, todo eso me pasó cuando escuchaba esto. Eso, ¿es algo, Andrés? ¿Es algo eso que acabo de contar? Sí, por supuesto. No, no es nada. Sí. No es nada porque podés olvidarte. Yo, de hecho, me había olvidado de esto. Sí, sí, de verdad. Hasta que me lo conectó, el tonolec, el viaje de ustedes, me lo conectó en el cerebro. Y se convirtió recién entonces en una historia para mí. No era durante... Estabas no veniendo recordando eso. 20 años. No fue una historia. Nunca la conté, nunca la escribí. De hecho, ahora si me siento y quiero recuperarla, puedo contar que en ese mismo viaje, Guillermo me intentó cortar el pelo y pasó algo. De que yo me había cortado el pelo tipo Mario Baraco. O sea, puedo adornarle alrededor un montón de cuestiones con la única intención de contar ese pequeño momento de estar sumergido, desnudo y oscura y recordar el vientre materno. Le puedo dar vuelta y convertirlo en novela si quiero. Porque pasó de todo. Pasó de todo ese verano en Punta del Este. De todo pasó. Pero eso es lo único que importa. Es importante realmente a quién no le pasó algo. A todo el mundo le pasó algo. A todos le pasan cosas. Inclusive, si no te pasa nada, podés hacer una excelente película argentina. Sí, absolutamente. Una hora y media. Sin que pase nada. ¿Eh? Pero te voy a decir algo. Estaba pensando otra cosa antes que es vos contaste lo feliz, lo bien que estabas en el vientre materno y después pasaste el resto de tu vida contando lo mal que la pasás con tu madre afuera del vientre. Mi vieja es buenísima para guardarte, pero después ya no. Excelente. Amigos, excelente. Entonces, ¿cómo queda, Harry, esto? Esto queda perrosdelacalle.com metro951.com Esa es la dirección de mail a la cual nos tienen que mandar las historias. En el título pongan Casiari o anécdotas Casiari. Perrosdelacalle.com Y recuerden que tiene que ser una historia corta, 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 no enloquezcan al correo electrónico al otro. La vez que me pasó que no sé qué, no sé qué, no sé qué, punto. Una carilla. Menos, 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 en tres, cuatro líneas tiene que poder contarse. O sea, aparte después, si no sé, si... En tres líneas, ¿cómo contar? Es muy difícil en tres líneas. Si Casi ni muerde el anzuelo, después... Dale diez líneas. Vamos a hacer una cosa. Que la cuenten en cuatro tweets. Ahí va. En cuatro tweets. Sí, me gusta. Pero aparte de eso, no tienen que desarrollarla full. Tiene que ser algo que simplemente sirva para morder el anzuelo y después lo llamamos y la desarrollamos más. Exacto. Pero para que él tenga tiempo de leer todas, tiene que ser corta. Háganme morder el anzuelo. Está buenísimo eso. Háganme morder el anzuelo. Es como el primer... Que me genere curiosidad. La vez que metí un gol que nos sacó campeones del torneo de no sé qué. La vez que hice mi primer asado y se salió crudo y terminé indigestando a alguien porque no sé qué. No sé, lo que fuere. Pero cortito, muy cortito, para que Hernán pueda leer todos. Obviamente, y siguiendo esta premisa que le había dicho, que es... Tiene que ser algo que te haya pasado que, aunque no sea profundamente trascendental, te haya cambiado algo. Si yo te digo, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo concreto para ver si sirve, y creo que sí. Gracias al plomero, mi vieja se salvó de morir en AMIA. Bien, bien. Excelente título. Ahora, vayan por ese lado. Vayan por un lado donde haya más de un elemento. Donde haya más de un elemento. Tengo un amigo que, gracias al plomero, la vieja se salvó de... No, está bien. Mi anécdota, mi anécdota. Es un elemento más. Dijimos que era mejor Coppola contando la del Diego. Pero sí, tiene que ser así. Amigos, está clarísimo, me encanta. 12 y 4 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Segunda opinión, hay 40107267. Acordate, en Instagram estamos, en Snapchat estamos, Facebook, Perro de la Calle. Dejaros un mensaje grabado, ya salió en su K. Y está muy bueno, se me comentó. Dame una, voy a estar en Punta del Este y en Montevideo. No, yo tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Porque si no me matan los de Montevideo y de Punta del Este, pobre gente. Porque dicen que ustedes escuchan mucho allá y eso. Y están en Montevideo y en Punta del Este. Averigüen cuándo, para no ser tan Gerardo. No, 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 no. ¿Quién era el Conrad? ¿No me llevaron? El jueves 26, vení conmigo. ¿Me llevaron puesta? ¿Jules todavía no lo está diciendo? ¿Jules todavía no lo está diciendo? ¿Jules todavía no lo está diciendo? Escuchame, no le oyó nada, Jules. ¿No? Es que no, no, en tu obra. Bueno, arriba al Conrad. No, no, ahí no, que te van a... No arrugues. Dale, boludo, dale. ¿Qué te cuesta? Dejá hablar con mi mujer. Y no, aparte no falta la cámara. Robert le tiras a la cámara. Es un pelotudo. No lo cuida más. Dos y cinco minutos en la ciudad de Buenos Aires. Juegos del 12 de febrero en Buenos Aires. Ahí puede estar. Dale, arriba del escenario. Juegos del 12 de febrero en el Ciranul. Gabriel Schum. Que la cuenten como quieran. Pero que esté bien contada. Hernán Casiari. En Perros de la Calle.